Celestina, Celestina Celestina, no me sigas provocando Me volaste cuatro noches y me dejaste encerrado Con tu culpa me botaron, ¿dónde estabas trabajando? Celestina, Celestina, quizás me estabas engañando Celestina, Celestina, quizás me estabas engañando Bótate bien, Celestina, no me sigas provocando No busques un tramo mazo, que después anda llorando No busques un tramo mazo, que después anda llorando Celestina, Celestina, yo soy el que estás sufriendo Por eso fue que te dije que no me sigas provocando Celestina, Celestina, no me sigas engañando Bótate bien, Celestina, porque me estoy envejucando Bótate bien, Celestina, porque me estoy envejucando Bótate bien, Celestina, no me sigas provocando No busques un tramo mazo, que después anda llorando No busques un tramo mazo, que después anda llorando ¡Ven a más! ¡Upa! ¡Oye! ¡Eje! ¡Ay! ¡Uy, padre! ¡Uy, padre! ¡Eje! ¡Anda! ¡Ay, no me aguanto! ¡Upa! 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 ¡ ¡Upa! ¡Upa! ¡Oye! ¡Upa! 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 Upa! ¡Gracias! 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 Sácame el agua de la timajera Ay, si la palabra que me flee Sácame el agua de la timajera Ay, a la orilla de una fuerza Ay, que como jueces caen el agua Sácame el agua de la timajera Ay, te la llevo la corriente Sácame la guay latina, jera 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 Canta Juan y Rosa, quien te lo dijera Canta Juan y Rosa, quien te lo dijera Coma de Juana Petrona, sácame la guay latina, jera Coma de Juana Petrona, sácame la guay latina, jera Sácame la guay latina, jera Sácame la guay latina, jera Ay, te tibones Sácame la guay latina, jera Fue te conocía rocita Sácame la guay latina, jera La canela huela tibajera La canela huela 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 La canela huela